¡No se vea la locuaria! ¡No se vea la locuaria! ¡No se vea la locuaria! ¡La violencia machista! ¡Repudiemos combativa! ¡La violencia machista! ¡Repudiemos combativa! ¡La violencia! ¡No se vea la locuaria! ¡Buena! ¿Usted es de la Universidad de Puerto Rico? No. ¿Para que lo veo adentro con vestido como si fuera universitario? A ver, la policía de Puerto Rico. Y lo vi cantando con signo. ¿Usted está apoyando a los estudiantes? ¿No? ¿No? ¿En su cara esta persona la apoya a los estudiantes? Porque lo vi cantando las consignas. Ah, ok. Con tanto de petición, ¿verdad?